¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado e incluso estresado? ¿Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café? Pues acompáñanos en este tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de TX Digital para todos ustedes. ¡Comenzamos! Bienvenido seas a este tu programa Humo de Café, hecho desde los estudios de TX Digital, un lugar en donde difundimos no solamente buenas noticias, no solamente entretenimiento, sino que tenemos un gran alcance en redes sociales. Y esto te lo digo por si quieres anunciarte aquí con nosotros. Gracias a TX Digital por hacer posible esto a través de las personas que están detrás de cámaras. En esta ocasión, el profe NOC en la dirección. Andrés está detrás de cámaras viendo la imagen, editando, con el audio y demás. Yo soy Sean, quiero darte la bienvenida, no sin antes agradecer este momento en el que nos prestas un poco de atención para platicar un poco de cosas de la vida que casi nadie platica. Ponerlas sobre la mesa y darles una vuelta de tuerca para verlas desde otro punto de vista. Aquí intentamos aprender de absolutamente todo. Por eso también quiero invitarte a que interactúes con nosotros, no solamente aquí en los comentarios, que nos des tu opinión, no solamente por mensajes privados, sino también y sobre todo en nuestras distintas redes sociales. Además de estar presentes aquí en Facebook, donde nos estás mirando, también estamos en otras redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Ahí nos encuentras como TX Digital. Sin embargo, quiero hacerte la gran invitación a que nos escuches en la radio, porque también tenemos una radio. Además de una gran variedad de música para todos los gustos, para todas las edades, tenemos varios programas. En concreto, yo te quiero invitar a que nos sintonices uno en concreto que hacemos con muchísimo cariño. Todos los hacemos con cariño, pero este, porque lo hacemos el profe y yo, pues está como que más mejor. Tengo que venderme bien, ¿no? Pues el programa es Chaburrucos al Aire. Todos los viernes a las 10 de la mañana y su repetición a las 7 de la tarde. Chaburrucos al Aire con el conductor estrella, el profe Noc, y yo como su colaborador, aunque tenemos otros colaboradores directamente desde la ciudad de Querétaro. Tenemos al joven barrón, Chaburruco Barrón, que yo le llamo así para los compas. Ahí nos puede sintonizar. Hablamos de cosas bien divertidas, temas de actualidad, sobre todo que nos hacen pensar en esa combinación de la juventud con el crecimiento, madurez y vejez. Pues bueno, sin más por el momento, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí y yo quiero hablarte en esta ocasión de uno de los fenómenos más curiosos y silenciosos que todo ser humano hace durante lo largo de su vida. Los gestos. Sí, así como lo escuchas, los gestos. Y no solo me refiero a las muecas, a las caras, a las jetas que hacemos cuando alguien nos cae mal, cuando probamos un limón, cuando consumimos algo de sabor amargo, cuando nos golpeamos. No solamente me refiero a las muecas. Me refiero a los gestos como todo ese tipo de comunicación o lenguaje no verbal que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Para ello quiero valerme primero de un ejemplo. Que es, imagina que tú vas en un coche y vas manejando y necesitas llegar a tu destino, pero para ello necesitas estar atento a cada uno de los carteles y señales que te indican el camino correcto. ¿Qué pasa si uno de esos carteles, de uno de esas señales o de esos letreros pasa y no lo ves? Lo más seguro es que te pierdas y tengas que retomar el camino. Decía por ahí un profesor que el perezoso trabaja dos veces, pero también el que no está atento recorre el camino más de dos veces. Es decir, que los gestos necesitan una atención. Los gestos son como ese cartel, esa señal que cuando vamos en los coches y no le prestamos atención, nos perdemos. Imagina también que vas en tu coche, vas manejando, pero esta vez tienes un copiloto. Tu copiloto, confiado en ti, va alegre por la vida, pero de repente se da cuenta que vas acelerando cada vez más y más y más y más. Hasta que él empieza a sentir un poco de miedo y él asume que vas a chocar. Él tiene dos opciones. La primera de ellas es decirte, Sean, vas a chocar, detente. Y la segunda opción es, simple y sencillamente, hacer un gesto. Ese gesto consistiría básicamente en estirar las manos, como si este gesto fuera a detener el trancazo del choque o fuera a disminuir la velocidad, cerrar los ojos, apretar los dientes y estirar de los labios desde las comisuras. Algo más o menos así. ¿No? Que no sabe si está haciendo popó o realmente se está previniendo de un miedo. Tiene esas dos opciones tu copiloto. Y tú, por lo tanto, también tienes dos posibilidades. Una, de escucharle decir, Sean, vas a chocar, lo cual implica una comunicación directa y clara, porque todos en nuestro sano juicio entendemos esa expresión, esa oración, Sean, vas a chocar. Por lo tanto, frena. Lo entendemos fácilmente. Pero el gesto, el gesto que hace el no verbal, no lo entendemos al menos que lo veamos. Es decir que el gesto es un lenguaje no verbal. Es como cuando decimos las cosas sin pronunciar las cosas en sí mismas. Y lo hacemos todos los días, constantemente. Entonces tenemos como que este panorama en el cual se dan por supuestas muchas cosas. Y yo no soy tan partidario de que demos por supuestas todas las cosas. ¿Por qué? Porque comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende de lo que yo digo. Entonces, entre una cosa y otra, hay un montón de ruido, de obstáculos, en que el mensaje que yo quiero dar no puede llegar. Por lo tanto, el lenguaje no verbal de los gestos implica un entrenamiento, el tomar conciencia y sobre todo el estar atento a esas señales, a esos gestos, a ese lenguaje no verbal. En nuestras relaciones interpersonales manejamos a rajatabla el lenguaje no verbal. Con la pareja, con la familia, con los hermanos, con papá, con mamá, con los compañeros de trabajo. Entonces, es importante que nos tomemos en serio esto de tener conciencia, de atender, de saber interpretar el lenguaje no verbal. Y es que a veces considero que somos un tanto torpes, por no utilizar otra palabra, tanto en ejecutar los gestos como en interpretarlos. En ejecutar porque damos, por supuesto, que nuestro lenguaje es claro. Y dos, por entenderlo, por interpretarlo, porque consideramos que lo que estamos interpretando es una verdad total y absoluta, que después expresamos en esa hermosa y fabulosa frase que suelen decir las personas cuando están discutiendo y están enojadas. Yo tengo la razón. Y no es cierto del todo. En fin, ¿qué sabemos de los gestos? Realmente sabemos poco, que existen, que están allí. En la escuela no nos enseñan a interpretar los gestos. Los profesores ahora mismo están actualizando su pedagogía, sus pedagogías, también intentando interpretar este lenguaje no verbal. No es que la palabra no sea importante, sino que también el ser humano tiene otra dimensión no verbal que es igual de importante y comunicativa. Los profesores, sin embargo, son expertos en interpretar los lenguajes no verbales de los alumnos. Saben perfectamente quién está prestando atención, quién está distraído, quién está mirando el celular, quién no sabe absolutamente nada en el examen, quién se quedó en blanco o quién se está distrayendo con la mosca que pasa. Es paradójico que así como en la escuela no nos enseñan a interpretar el lenguaje no verbal, el de los gestos, es paradójico que al mismo tiempo ahí estén los expertos en interpretación del lenguaje no verbal. Los profesores. En este sentido quiero platicarte, porque se me viene a la memoria, a una profesora que por cuestiones de privacidad no diré su nombre, pero que era una profesora estupenda, lindísimamente estricta y estrictamente lindísima, las dos cosas. Ella tenía una pequeña capacidad diferente, por decirlo de una manera políticamente correcta, que es, tenía la visión disminuida, veía poco y además lo poco que veía, veía mal. Por lo tanto, en clase nosotros hacíamos un montón de cosas porque creíamos que por no vernos, ella no se daba cuenta. Pero no era así. Vamos a hacer un corte comercial y en un momentito regresamos para continuar con esta anécdota de mi profesora, que no veía y que yo me preguntaba cómo interpreta ella los gestos. Prepárate algo para beber. Yo soy Sean. En un momento regresamos, te dejamos con nuestros anunciantes y volvemos en un ratito. Chao. Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tu producto, marca o servicio puede ser la que se anuncie aquí. Potencializa tus ventas a más de 20 mil radioescuchas. Más de 20 mil radioescuchas. Y 390 mil seguidores en redes sociales. Esta es tu emisora, TX Digital, una estación de Global Production, la nueva era digital en redes sociales. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Estamos de vuelta aquí en tu programa Humo de Café directamente desde los estudios de TX Digital. Gracias por continuar aquí. Nosotros estamos platicando un poquito sobre los gestos. Y yo te hacía referencia a una profesora que veía poco y veía lo poco que veía, lo veía mal. Entonces nosotros en clase hacíamos cosas presumiendo o presuponiendo, perdón, que como no nos veía, podíamos hacer muchas cosas y no se daría cuenta. Cosa más equivocada, querido televidente. Se daba cuenta de muchas cosas que nosotros hacíamos. Nosotros hacíamos las cosas con menos ruido y exagerábamos el gesto visual para hacer las cosas, como por ejemplo, cambiarnos de lugar. Hubo compañeros incluso que intentaban copiar en sus exámenes y ella, y esto es real y habrá compañeros de ese entonces que me lo confirmen, que volteaba y decía, usted no copie. Algo realmente sorprendente. De lo cual yo aprendí varias cosas. La primera de ellas es de que el gesto no es, si bien es cierto que el gesto es algo no verbal, también es cierto que el gesto no solamente puede ser interpretado o captado a través del sentido de la vista. Hay gestos para todos los sentidos que tenemos. Nosotros conocemos cinco. Hay gente que dice que tiene un sexto, un séptimo y hasta un octavo. Realmente no lo sé, pero la mayoría tenemos cinco y algunos de esos cinco están medios dañados. En mi caso, por ejemplo, pues la vista es evidente que me falla un poco. Pues para cada uno de los sentidos hay como que un tipo de gestos o que más bien dicho todos los sonidos, perdón, todos los sentidos tienen acceso a los gestos. Por ejemplo, la vista, pues es esa mueca que hacen las personas. Es la manera en que nosotros detectamos a través de muecas, de caras o como dicen por ahí algunos dejetas. Por ejemplo, el sentido del olfato. Pues, por ejemplo, cuando pasa una persona rápidamente frente a ti y por unos segundos te queda el destello de su aroma. De ahí que, como comentábamos, el programa pasado, el gran poeta Bad Bunny decía en la guagua se quedó el olor de tu perfume. Ese destello es un gesto. No te están poniendo propiamente el perfume aquí, sino el aroma de la persona como una ráfaga cruza frente a ti. En el tacto, uno de los gestos más hermosos del tacto es la caricia, el roce. Ese hermoso y romántico roce de dos manos que se tocan cuando una de esas te pasa la caguama y tú la agarras con la otra y te rosa. Eso es un gesto también. Vista, olfato, tacto, el gusto. El gusto también tiene ese gesto. Aunque no tengas un sabor propiamente de algún condimento, de algún ingrediente, sí que hay sabores que te recuerdan a otros sabores. Por ejemplo, gente que es experta en catar café cuando dice esos tonos amaderados. Yo, la neta, la única madera que he comido es, no sé, el de lápiz cuando era pequeño y me lo metí a la boca. Es decir, también hay gestos para este sentido del gusto. Y también para el sentido del oído, que era el que mi profesora había desarrollado. Ella tenía esa capacidad de detectar de una manera peculiar ese pequeño sollozo cuando alguien estaba atormentado en sus exámenes y te decía, ¡Ja! Quieres llorar, ¿verdad? O ese pequeño ramillete que sale de risa pero que lo frenas porque no quieres que te escuchen. Estas personas tienen desarrollado tanta el oído, tanta la audición, que detectan esos gestos. Y sin embargo, aunque tengamos acceso a los gestos, es paradójico, es chistoso, es divertido que el ser humano, siendo el animal lingüísticamente más avanzado, al mismo tiempo es el animal que más les gusta decir las cosas sin decirlas propiamente. Es decir, comunicarlas de mil maneras. Y a veces esa comunicación es no controlada. Ni siquiera a veces nos damos cuenta. Podríamos decir que lo que comunicamos a veces escapa de nuestra conciencia. Podríamos denominarla que es una comunicación casi casi inconsciente. Yo, por ejemplo, cada que cuento un chiste o cada que digo algo que me causa un cierto picor, pues yo me suelo poner rojo, me sonrojo de la piel. Y eso es algo que yo no puedo controlar. Ahora bien, no lo controlamos bien por varias razones. Yo solamente destaco dos. No controlamos la comunicación con los gestos porque no hemos sabido gestionar el miedo de comunicar con claridad. A veces el miedo que sentimos de comunicar las cosas con claridad, dicho de alguna manera, la manera más clara que tenemos de comunicar las cosas es mediante la palabra, y como sentimos miedo, pues realmente nuestro cuerpo, nuestro ser empieza a comunicarse de otra manera. De allí que hay personas que ríen cuando están nerviosas, otras que lloran cuando están nerviosas, y hay un sinfín de manifestaciones no verbales por las cuales comunicamos un montón de cosas que a veces incluso queremos callar. Otra de las razones por las cuales no controlamos del todo este lenguaje no verbal es porque estamos en una paradoja, en una especie de contradicción, que es la siguiente. Estando en un mundo donde en todos lados hay ruido, de hecho aquí en el estudio tuvimos que sellar todas las ventanas, todas las puertas, porque por aquí cerquita hay una escuela y a cada rato andan que, señor González, ya vienen por usted. Que niño, baste para un lado. Oh, que pasa el señor de los tamales, la hermosa chica que como la llorona pasa todos los mediodías diciendo, se compran colchones. Estamos en un ambiente ruidoso, y sin embargo lo importante lo callamos. Nos da miedo decirlo, pero sobre todo lo callamos. Entonces, por estas dos razones, no controlamos el lenguaje no verbal y aflora como un manantial, de una manera casi incontrolable, en algunos casos hasta medio salvaje. Entonces, podemos decir que el gesto es decir algo sin decirlo. Y quiero poner la atención en el decir positivamente. Creo que en lugar de utilizar la palabra decir, podemos utilizar la palabra comunicar. Y hay algo que a nosotros nos encantaría comunicar, y sobre todo nos encantaría que nos comunicaran, que es la frase, No me voy a meter en la frase te amo, porque eso ya es muy personal, pero creo que el te quiero es algo que muchos necesitan escuchar, y muchos necesitan decir, o necesitamos, para poder conllevar esta responsabilidad de mantenernos vivos en paz y en calma. Decir te quiero creo que una primera vez, o algunas veces, es necesario dejarlo claro desde el principio. Es necesario dejarlo sobre la mesa, y después decirlo de otras maneras, con gestos. De allí que podemos dar respuesta a aquella pregunta cuando nos dicen, por ejemplo, que el amor es hechos, no palabras. Tal vez, puede ser, pero los hechos en que se traducen, sobre todo en gestos, en cosas que digan lo que realmente es nuestro amor. Los hechos son un lenguaje, y en ese sentido también son gestos por medio de los cuales comunicamos un aprecio, un amor, o incluso un desprecio. Creo que es necesario dejarlo aclaro desde el principio. Te quiero, y a partir de allí, decirlo de mil maneras. También soy partidario de que cuando una persona es tonta, lo diga desde el principio. ¿Sabes qué? Mucho gusto en conocerte, soy tonto. ¿Para qué? Para que sepamos dónde te estás metiendo. En ese sentido, hay muchísimas formas de decirle a las personas, te quiero. Yo solamente voy a rescatar algunas, espero que me dé tiempo de decir diez, pero hay muchísimas más. La primera de ellas es el abrazo largo, o más que largo, el abrazo duradero. Y aunque sabemos que un abrazo es corto en el tiempo, dura, si acaso, un minuto ya exagerando, realmente hay abrazos que aunque duren unos segundos, son profundamente penetrantes. Digámoslo así, que un abrazo es como un cachito de eternidad en el cuerpo de una persona. O dicho de otra manera, es como si el cuerpo de una persona te diera la bienvenida a esta vida como si fuese un hogar. Bienvenido a la vida, bienvenido a tu hogar. El abrazo es un gesto por medio del cual decimos sin decir un te quiero. Otro de esos gestos es la sonrisa. La vez pasada, el capítulo pasado, hablábamos de la carcajada de la risa. En esta ocasión quiero rescatar la risa en primer lugar. ¿Por qué? Porque la risa es una de las cosas que nos saca de nuestra oscuridad, de nuestra vida gris, que cuando incluso alguien que no es desagradable nos puede sonreír y nos puede rescatar de ese estado inerte en el que estamos en nuestra cotidianidad. La sonrisa es una pequeña luz en la oscuridad, un rompimiento de la cotidianidad. Otro de esos gestos es el, por ejemplo, cuando alguien pone tu canción favorita y la baila contigo o la canta contigo. Se sabe tu historia y sabe la música que acompaña a esa historia de vida tuya. Es una manera muy bonita de decirle a alguien te quiero sin decirle propiamente con palabras te quiero. Otra de las cosas que tenemos como gesto para decir te quiero es cuando le guardas a alguien el último trozo de pizza, el último montoncito de carnitas, el último montoncito de barbacoa y le dices échate ese cacho de pizza, cómete ese último taquito. Es estoy reservando para ti ese último alimento que te va a dar energía. Es otra manera de decir te quiero sin pronunciar las palabras te quiero. También cuando alguien te dice oye tienes un cilantro o un pedacito de comida en la boca, en los de los dientes, porque existe confianza para ello, es otra forma de decir te quiero sin decir propiamente te quiero. Porque existe una confianza, una cercanía y esa persona no solamente se preocupa por tu interior, sino también se preocupa por tu exterior y por tu imagen. Miles de maneras de decir te quiero sin decirlo. Decirlo con gestos, decirlo con lo que llamamos hechos o actos. Cuidar a alguien, abrazar a alguien, muchas maneras. Vamos a dejar aquí esta pequeña reflexión, esta pequeña tertulia, en donde hemos invitado, o más bien yo te invito a que estés muy atento a la ejecución de los gestos y a la recepción de los gestos. Los hechos son los que hablan de nosotros. Los gestos comunican nuestro amor. Quiero agradecer tu presencia, quiero agradecer que hoy estés aquí y quiero sobre todo enviarte este maravilloso gesto que es de un abrazo simbólico como agradecimiento de que nos hayas acompañado hoy. También quiero agradecerle a las personas que han estado detrás de cámaras haciendo esto posible. No se te olvide seguirnos en nuestras redes, escuchar nuestra radio en www.txdigital.com y ahí estamos en línea todo el tiempo con muy buena música. Yo me despido, no sin antes darte un abrazo, un beso. Yo soy Sean, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este episodio llegó a su fin, pero nos escuchamos en otra emisión en este su programa Humo de Café con Sean por TX Digital. ¡Gracias!